Bienvenidos al canal de BillionTV, hoy te presentamos 10 cosas que probablemente no sabías de Nati Peluso Número 1, el nombre real de Nati Peluso es Natalia Beatriz Dora Peluso Nació el 12 de enero de 1995 en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina Número 2, cuando tenía 9 años de edad, Nati Peluso y su familia se mudaron a España, donde reside actualmente En este país europeo vivió durante unos años en el pueblo de Alicante, para luego trasladarse a Murcia Donde comenzó a cursar comunicación audiovisual, carrera que abandonó al poco tiempo Número 3, Nati Peluso decidió convertir la música en su profesión a los 16 años Cuando interpretaba diferentes temas en hoteles y bares, principalmente canciones de Fran Sinatra, Nina Simone y Elta James Posteriormente se interesó por la plataforma YouTube, donde subía covers de sus canciones favoritas No, trampa Trampa Número 4, en el 2017 lanzó su primer álbum Esmeralda con 7 canciones Al poco tiempo, publica el single Courage, que marcaría un antes y un después en su carrera Convirtiéndolo en un hino de empoderamiento Número 5 En el 2018 lanza La Sandunguera, un EP donde fusiona soul, rv, hip hop y una variedad de sonidos latinos Donde construye un universo muy definido, no solo en la música, sino también en los videos Este lanzamiento estuvo acompañado por una gira por Europa y Latinoamérica El 30 de abril del 2019 anunció el lanzamiento de su primer libro, Deja que te combata En el que Nati Peluso refleja sus proyecciones y pensamientos en el área de la música y su vida privada Además de sus influencias y proyectos, ese mismo año fue nominada a los premios Música Independiente Por canción del año y mejor videoclip Número 7 En el verano del 2019, Nati Peluso ganó el premio Discovery Arts en la Latin Alternate Music Conference Y también en diciembre de ese mismo año firmó un contrato con Sony Music Estrenando su sencillo Copa Glaze También con influencias de cantantes clásicos Que alude a la época navideña Número 8 Nati Peluso ha expresado no tener tiempo para mantener una relación amorosa estable Pero es bastante activa en las redes sociales donde comparte fotos íntimas destacando toda su belleza Número 9 El 19 de noviembre del 2020 se presenta en vivo junto a Fito Paez en los Latin Grace del 2020 En una performance que combina los temas La Conquista del Espacio y Buenos Aires Número 10 El 27 de noviembre del 2020 publica junto a Bizarra el single Music Section 36 Superando 20 millones de reproducciones en YouTube en menos de 10 días En muy poco tiempo superó los 100 millones de reproducciones y se convirtió en disco de oro en España ¡Suscríbete al canal!